Música Tú has prometido estar conmigo Tú has prometido estar conmigo Hasta el final Hasta el final Que esto es lo que hay en mí Sega mis lágrimas Y la confianza que hay entre mi Dios Que esto es lo que hay en mí Sega mis lágrimas Y la confianza que hay entre mi Dios Ten misericordia en mí A pesar que era yo Mi Dios Ten misericordia en mí A pesar que era yo Mi Dios Poderoso 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 Dios